La primera edición de los Juegos Florales Elizabeth Canales Aibar 2022 llegó a su fin esta tarde con una ceremonia de premiación a las diversas categorías que participaron en este concurso. Así, el jurado que incluyó a docentes destacados de nuestra universidad reconoció el talento de los jóvenes que integraron a las categorías cuento, ensayo, poesía y fotografía. El objetivo de los Juegos Florales fue despertar el lado humano de los estudiantes de las escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas. Bueno, ahorita yo me siento muy emocionada por haber logrado este premio. Cada vez que... a mí me gusta tomar muchas fotos, sobre todo, más amo la naturaleza, entonces yo me enfoqué en tomar esas fotos a la naturaleza, de donde soy, de Puno. Y para mí, bueno, ganar este premio fue muy emocionante. Y yo agradezco principalmente a toda la comisión organizativa que ha podido llevar a cabo estos espacios en donde los estudiantes, al igual que yo, pueden expresarse también mediante la fotografía, mediante la poesía, mediante los cuentos y muy aparte de los cursos académicos que nosotros llevamos a la universidad. Ha sido un honor para mí haber participado en estos primeros Juegos Florales. He conocido a los demás participantes y tienen muchísimo nivel. Es muy gratificante saber que hay muchísimo talento dentro de la decana de América y agradezco muchísimo a la facultad por promover esta clase de eventos que lo que hacen es expandir la literatura. El decano de dicha facultad acotó que este evento se desarrollará en los próximos años con nuevas bases para el concurso. Asimismo, agradeció al doctor Eloy Jauregui, docente de la Universidad de Lima, de la Escuela de Lingüística, quien propuso la idea de lanzar estos Juegos Florales. Gracias a la iniciativa del maestro Eloy Jauregui, es que hemos iniciado este proceso de desarrollo humanístico. Conversando con él en su amplitud de mundo que él tiene, vivido en tantos países con tantas culturas, nos ofreció la idea de que podíamos desarrollar un proceso de desarrollo humanístico entre nuestros estudiantes. Y eso es lo que estamos celebrando. Gracias doctor Jauregui, gracias señores jurados, gracias señores estudiantes por participar en estos primeros Juegos Florales. En los próximos Juegos Florales los vamos a organizar con la Facultad de Letras. Va a ser unos Juegos Florales mucho más potentes y casi con seguridad, que no va a ser solamente de San Marcos, por lo menos la Universidad de Buenos Aires se ha comprometido a participar en unos Juegos Florales conjuntos de las dos universidades. Los estudiantes que ocuparon los tres primeros puestos fueron nominados y luego premiados por los jurados, entre los que estuvieron Gloria Cáceres, Marco Garfias y el presidente de la Academia Peruana de la Lengua y docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Marco Martos. Al cierre, la doctora Ruth Chadi, arqueóloga San Marquina, dio una breve charla sobre la importancia de entender los procesos culturales.